Nosotros hoy tuvimos la oportunidad de presenciar una parte de trabajos que uno entiende que los jugadores están dispuestos a hacer, por más que recién vengan de un descanso, de un periodo donde probablemente no tuvieron ningún tipo de acción. Ahora, la otra parte del trabajo, por lo menos la que tuvimos nosotros la oportunidad de ver hasta la una, eso donde jugaban tres equipos, uno que tenía una pechera blanca, una rosa, otra celeste, te hace incurrir por momentos en hacer un alargue, en hacer un piquecito porque querés llegar antes que el rival, no querés perder la pelota, o querés ganar esa competencia, o querés sacar un metro de ventaja para patear al arco, o querés impedir justamente que pateen al arco. Digo, estos son ejercicios, no voy a decir con trampa, pero son a veces ejercicios, Juan, con un poco de riesgo porque incluyen algún tipo de aceleración que a veces no es recomendable en las primeras prácticas. Sí, sí, es una práctica de las más intensas, más allá de que obviamente el futbolista se divierte, lo pasa bien y siempre hacer prácticas de fútbol para el jugador en este último tiempo, en la pretemporada, es mucho mejor que estar encerrado en un gimnasio y hacer pasadas solamente. Ese tiempo seguramente vendrá, porque está claro que hay, más allá de que las pretemporadas han cambiado bastante en estos últimos años, hay cosas que todavía persisten, las pasadas, los ejercicios de resistencia y demás. Ahora, también es cierto que ya estamos en un tramo en donde no se pierde tiempo. Acá rápidamente la idea es empezar a poner bajo la suela la pelota, empezar a tener esa repentización de los entrenamientos que el equipo necesita. Por supuesto que mientras tanto empezará a verse de menor a mayor la prestación del equipo dentro de la cancha. Por supuesto que ni por asomo el partido contra Monterrey del próximo miércoles va a ser el que ya empieza a demostrar el River que vamos a ver. Pero la idea es sacarse ya las ganas de empezar a jugar, hacerlo con mucha intensidad, porque lo decíamos anteriormente, Emiliano y Diego, se entrena como se juega. Acá no hay otra manera de entender los entrenamientos que sea a tope. Por eso los futbolistas quieren ganar, aquellos que pierden van a tener que quedarse y se quedaron de hecho un tiempo largo haciendo flexiones de brazos. Pero además tiene que ver con una competencia que el entrenador ve, después para por supuesto sacar las conclusiones del once título. Nunca son buenas las comparaciones, pero es cierto que River ha realizado pretemporadas en Estados Unidos con Gallardo y en reiteradas oportunidades. Y hoy con Martín de Michelis, ¿qué diferencias encontramos en cuanto a lo que es la proyección de la pretemporada? Juan, ¿cuál es el sello de Michelis para lo que se va a ver ahí en Estados Unidos, además de los amistosos, en cuanto al día a día? Mirá, Emiliano, son parecidos. La verdad es que son dos entrenadores que tienen un sistema moderno de entrenar. No están tanto tiempo en el gimnasio, no quieren que sus futbolistas pierdan tanto tiempo en esto, pierdan tiempo, entre comillas, ¿no? Por supuesto que es parte de la preparación y el fortalecimiento muscular. Pero la realidad es que ellos pretenden que sus jugadores estén permanentemente con la pelota en los pies porque es lo que mejor le viene al futbolista y también tienen un sentimiento parecido. La diferencia es que quizás en otras pretemporadas hemos visto preparaciones más extensas. Esta no lo es tanto. Esta incluye ya partidos amistosos a partir del próximo miércoles, no este sino el que viene, y después del próximo 20 el retorno a Buenos Aires. Son 15 días en Estados Unidos, solamente la primera semana completa de trabajos físicos y futbolísticos y después la otra se parte con un viaje en el medio que instalará River en Dallas durante algunos días, dos partidos amistosos y ya empezar a jugar. Es todo tan rápido y tan vertiginoso en el fútbol argentino que hoy la agenda impone que también las pretemporadas sean un tanto más cortas. Bueno, ¿y cómo está planteado ahora? ¿Hoy hay algo a última hora? ¿Tenés o ya no hay más actividad? ¿Mañana temprano otra vez gimnasio, práctica? ¿Cómo viene? No, no. A la tarde, en un par de horas nada más, ya habrá un entrenamiento. En principio, en este caso sí serían puertas cerradas para intensificar algo más la parte futbolística, pero la idea es empezar a trabajar en doble y triple turno de aquí al próximo fin de semana. Más adelante las cargas bajarán un poco más, ya tendremos los primeros partidos amistosos y la preparación física se intensificará, pero desde otro punto de vista, con algo que no es menor y que en las últimas horas hemos tratado de profundizar. Dijo de Michelis cuando llegó aquí a Estados Unidos, algo que sorprendió a varios, no obviamente a los dirigentes, pero sí al contexto en general, que River no se iba a ir a retirar del mercado tan rápidamente y que algo íbamos a traer, algo vamos a traer, dijo el técnico de River con nosotros. Más adelante nos enteramos que el puesto prioritario es un delantero, teniendo en cuenta que hoy en el equipo están Colidio, Rondón y Ruberto, ni siquiera Solari que está con la selección sub-23. Bueno, hay un nombre que ya lo contamos anteriormente, por el que la dirigencia de River por lo menos preguntó y yo no la veo fácil, pero sí es verdad que es un nombre recurrente. Guarde, 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 guarde un poquitito. Después por ahí podemos hablar de este nombre, lo podemos ver sin la camper inflable, podemos charlar de otras cosas con el Correo de la Tarde. Sí, ninguna duda. El nombre es un delantero, el puesto es ese, el técnico de River le pidió a los dirigentes que hagan un esfuerzo por un delantero más y las características de delantero no es de un tipo, no es un Diego Díaz, digamos, no es un nuevo goleador de área, es alguien que ejerza una opción de juego más abarcativa, como por ejemplo los últimos nueve que ha tenido River en este último tiempo, Julián, Beltrán y demás. Pero bueno, la búsqueda va por ahí y los dirigentes empezaron a moverse. Ya venimos, Juanito querido, con vos, pero la noticia allá por el comienzo de la mañana marca el final de Juan Marconi como vicepresidente segundo de Independiente. Renunció Juan Marconi, por lo tanto del tridente que había arrancado esta gestión, el único que queda es Grindetti, desaveniencias con sus pares de comisión directiva. Algunos malos modos, algunas discusiones permanentes, algunas vueltas de algunos dirigentes de la gestión anterior que no parecen gustarle o no parecían gustarle a Juan Marconi, hizo que las desaveniencias aumentaran y llegaran al punto hoy de presentar la renuncia, decíamos, del tridente Grindetti, Doman, Grindetti, Marconi. Ni Doman, ni Marconi continúan por ahora el único, el señor Grindetti. Espera otro 2024, Independiente. Por ahora no arrancó derecho. Con la pretemporada de Estados Unidos que no fue, con esta renuncia, esta salida, por ahora las cosas no arrancan de la mejor forma en Independiente, más allá de que van llegando algunos refuerzos y que la gente quiere enterarse de lo futbolístico y ver si el equipo esta vez convence. Con la llegada de Quiñones, con la llegada, por ejemplo, de Ábalos. Se sigue armando, Independiente, que por ahora no arranca de la mejor forma. Imágenes de la práctica de estudiantes de La Plata.